En Costa Rica, en México, en Chile, en Argentina Y si no es porque cada uno de ustedes tiene el respeto que tiene por su bandera Y le hubiesen dado espacio a mi música Hoy en día, este reggaetón latino del que todos hablamos no existiera ¡Sube tu bandera! Hoy en día, este reggaetón latino del que todos hablamos no existiera Sientan el poder del reggaetón latino ¡Bailen! ¡Ya debes! ¡Muevan! ¡Sube! Sientan el poder del reggaetón latino ¡Oh! 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 Por el amor a papá, por el amor a mamá Por el amor a la casa Por el amor a tu amigo, por lo que creciste Esa bandera de Dios en tu mano Es la representación no solamente de ti Sin solo a lo que te sigue De la gente que te quiere Y de la gente que te ama A la gente a los que le haces en tu país Para llegar a este lugar Y trabajar Alcalá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!